Biografía de Adam Smith. Biografía 1x2. Adam Smith. Algunos antecedentes olvidados. León Gómez Rivas. Fecha de recepción. 11 de enero de 2013. C. Fecha de aceptación. 25 de junio de 2013. Resumen. Adam Smith fue un exitoso publicista en su tiempo, y mantiene hasta hoy esa fama de los grandes creadores. Sin embargo, veremos cómo una gran parte de la doctrina que hizo famoso a Smith ya estaba escrita desde bastantes años antes, y era suficientemente bien conocida en su entorno académico. En algunos casos, los autores se ocupan de ocultar hábilmente sus fuentes de inspiración. En otros, ellos mismos ignoran los antecedentes doctrinales de su pensamiento que, tras años, y siglos, de éxito, han podido quedar misteriosamente en el olvido. Lo que sería aplicable al corpus doctrinal de la Escuela de Salamanca. Planteamos aquí cómo pudo llegar a las cátedras escocesas de filosofía moral, donde enseñaba a Adam Smith, a través de un largo recorrido que tendría como principales protagonistas el holandés Hugo Grozio, el alemán Samuel Pufendorf, y los maestros inmediatos de Smith en Glasgow como Gerson Carmichael o Francis Hutchessen. Palabras clave. Adam Smith, Escuela de Salamanca, Escolástica, Liberalismo, Hugo Grozio. Clasificación GEL. B12. Abstract. Adam Smith was a successful writer in his lifetime and he is still known as one of the best. Never tell us, you only get a toy lead the fact that most of the ideas that made Smith famous, were a reality written long time ago and they were also spread with it in his academic world. Procesos de mercado. Revista Europea de Economía Política Vol. X, N2, Otoño 2013, PP. 73-98 Doctor en Economía. Departamento de Economía y Relaciones Internacionales, Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid. Email. leon.gómez.com.es. Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, celebrado en la Coruña en septiembre de 2005. In some cases, the authors managed to hear their sources of inspiration. In other cases, the writers ignored the previous knowledge about their specific field. This can be applied to the doctrine of the School of Salamanca, that arrived at the Scottish Enlightenment authors, Gerson Carmichael, Francis Hutchison and Adam Smith, through God, the Dutch and German philosophers. Hugo Grotius and Samuel Pufendorf. Keywords. Adam Smith, Scholastics, Liberalism, School of Salamanca, Grotius. Hell Classification. B12. A lo largo de estos últimos años he venido presentando diversos trabajos 1. Relacionados con una investigación doctoral que finalmente se defendió en la Facultad de Economía de la UGME el mes de junio de 2004. El título de la tesis es La Escuela de Salamanca, Hugo Grotius, y el Liberalismo Económico en Gran Bretaña. Su objetivo era mostrar cómo algunas intuiciones teóricas de los escolásticos españoles del siglo XVI y XVII sobre el mercado y los precios, o formulaciones más completas, por ejemplo, la teoría cuantitativa, la teoría subjetiva del valor o la purchasing power parity theory, llegaron hasta el ámbito universitario escocés del siglo XVIII inmediatamente anterior a la docencia de Adam Smith, 1723-1790. Y lo hicieron a través de dos juristas centroeuropeos. Hugo Grotius, 1583-1645, y Samuel Pufendorf, 1632-1694. En esos textos he tratado sobre doctores españoles como Vitoria, Molina o Suárez. Los citados Grozio y Pufendorf. Pero también sobre los profesores de filosofía moral en Glasgow. Gerson Carmichael, 1672-1729, y Francis Utcheson, 1694-1746, maestro este último de Adam Smith y recordado con cariño por su discípulo en varias ocasiones, como veremos. En el presente artículo me centraré en el autor de La riqueza de las naciones, aprovechando la generosa acogida de la revista Procesos de Mercado, cuyos lectores ya han podido leer en otros números León Gómez Rivas 1 Gómez Rivas, 2005, y 2009. Corresponden a sendas comunicaciones en el segundo y tercero encuentro ibérico de historia del pensamiento económico. Grotius y la Escuela de Salamanca Oporto, 2001, y la herencia escolástica de la Ilustración Escocesa Granada, 2003. 74. Un argumento similar al que propongo ahora. Y es que desde mediados del siglo XX, a partir de los escritos seminales de Marjorie Grise Hutchinson o Joseph Schumpeter, que enseguida recordaremos, se ha consolidado cada vez más la visión de una Escuela de Salamanca pionera en el desarrollo teórico de la economía, la política o el derecho. Dividiré mi trabajo en dos apartados para su mejor comprensión. Uno más general sobre la difusión de las doctrinas escolásticas en la Europa del siglo XVIII, y otro más concreto sobre la influencia de la Escuela de Salamanca en Adam Smith a través de Grozio, Kufendorf y Cheson. Es evidente que voy a tratar la doctrina smithiana muy superficialmente para el gusto de cualquier conocedor de la materia. Pero no puede ser de otra forma según el marco de este tipo de artículos. Analizar en profundidad cualquiera de las obras de Adam Smith requiere de un volumen enciclopédico. Aparte de existir una abundante y sólida bibliografía al respecto. De manera que sólo vamos a abordar algunos aspectos relacionados con esa influencia de Grozio y Kufendorf, que incluye, lo he señalado ya un fuerte contenido hispano-escolástico, y que llega a Smith a través de sus maestros universitarios escoceses y de otros autores ingleses contemporáneos. En lo que respecta a la biografía de Adam Smith, quería recordar algunas fechas más emblemáticas, obviando otros muchos detalles por ser bien conocidos dos. Nacido en el pueblo escocés de Kirkcaldy, estudió allí hasta los 14 años. De 1737 a 1740 inició su formación universitaria en Glasgow, donde tuvo a Francis Utchesson como profesor de filosofía moral y a Robert Simpson de matemáticas. Por mediación de su catedrático de griego, Alexander Dunlop, obtuvo una beca para trasladarse a Oxford. Después de siete años en el Valle alcolleje no guardaría un buen recuerdo del ambiente universitario inglés, por aquel tiempo en flanca de cadencia. Sí tuvo acceso a las excelentes bibliotecas oxonienses, y también parece que se esforzó por depurar su inglés oral y escrito. Regresaría en 1746 a Kirkcaldy, para instalarse en Edimburgo Adam Smith. Algunos antecedentes olvidados En 1775-2 recojo este sumario de la introducción de Carlos Rodríguez Braun a su edición de La riqueza de las naciones, 1994, pp. 8-11. Dos años después. En 1751 fue nombrado catedrático de lógica, y luego de filosofía moral, en la Universidad de Glasgow, que abandona en 1764 para viajar a Francia como tutor del duque de Bucleut. Durante ese tiempo había dictado sus lectures, y editado la teoría de los sentimientos morales, 1759. En el continente coincidió con Hume, Turgot, Voltaire o Rouseau, y tomó ya diversas notas para la que sería su obra más famosa. La riqueza de las naciones, 1776, que comenzó a redactar a su vuelta a Kirkcaldy en 1767. Comisario de aduanas en Edimburgo desde 1778, fue nombrado, con gran satisfacción personal, rector de la Universidad de Glasgow en 1787, tres años antes de su muerte. Esta rudimentaria biografía nos puede introducir algunas pistas acerca de las influencias escolásticas sobre Smith. Por ejemplo, indagando los libros que tuvo a mano en las universidades de Glasgow y Oxford. O en su propia biblioteca. Como señalan recientemente Alves y Moreira, aquí ya encontraríamos una primera evocación de los doctores de Salamanca. It is also worth mentioning that event of Adam Smith broke with scholastic tradition in several regards, it is possible to identify linkages through which had least some of the ideas and methods of the latest scholastics made an impact on him. Smith's teacher, Francis Utcheson, was significantly influenced by the thought of the latest scholastics and works of both rotius and put in door for a part of Adam Smith's library, Alves, 2010, p. 108. Y lo novedoso de las antiguas teorías olvidadas Adam Smith fue un exitoso publicista en su tiempo, y mantiene hasta hoy esa fama de los grandes creadores, que no le vamos a discutir ahora. Aunque sí confío poner de manifiesto, en las páginas siguientes, que una gran parte de la doctrina que hizo famoso a Smith ya estaba escrita desde bastantes años antes, y era suficientemente bien conocida en su entorno académico. Tampoco esta es una idea original mía, ya que Schumpeter lo expresa con su acostumbrada claridad en la historia del análisis económico. León Gómez Rivas 76 El hecho es que el World of Nations no contiene una sola idea, un solo principio o un solo método analítico que fuera completamente nuevo en 1776 Schumpeter, 1982, p. 226. Ello no resta un ápice de la importancia histórica de Smith, como veremos enseguida que reconoce el propio Schumpeter. Pero sí nos sirve de aviso para tratar con cautela la difusión de las ideas científicas. En algunos casos, los autores se ocupan de ocultar hábilmente sus fuentes de inspiración. En otros, ellos mismos ignoran los antecedentes doctrinales de su pensamiento, que tras años, y siglos, de éxito, han podido quedar misteriosamente en el olvido. Lo que sería aplicable al corpus doctrinal del iusnaturalismo de la escuela de Salamanca. Quiero poner como ejemplo de esta hipótesis una de las teorías más famosas que se le atribuyen a Adam Smith, la idea del Leislepfer. Aparte de los conocidos antecedentes fisiócratas, hay que citar aquí la tesis de Adam Ferguson acerca del orden espontáneo, con expresión ayekiana, en las actividades humanas, que trasluce una fuerte carga de la doctrina escolástica sobre el ordenamiento natural de la sociedad, Vitoria o Molina, recogida también por Rocío. Es en su estudio sobre el concepto de lo institucional donde mejor se refleja la idea del orden espontáneo. Ferguson lo expuso analizando el desarrollo histórico de las formas de gobierno, con una interesante conclusión que nos evoca antiguas intuiciones escolásticas. La evolución de la historia sigue una ley ajena a la deliberación racional o a una propuesta intencionada de los hombres. Las instituciones sociales, que surgen y desaparecen, se moldean por las circunstancias y por la herencia de la tradición. Las naciones se debaten entre instituciones que, si son realmente el resultado de un acto humano, no son la ejecución de un designio humano, ninguna constitución se ha formado por contrato, ningún gobierno está copiado de un plan, los hombres pasan de una forma de gobierno a otra mediante suaves transiciones y, frecuentemente, bajo nombres antiguos adoptan una nueva constitución Ferguson, 1974, pp. 155 y 156. Resultaría muy interesante abordar a fondo esta cuestión, y analizar los fundamentos salmantinos, que los hubo, radicados en ideas de Francisco de Vitoria sobre el ordenamiento natural Adam Smith. Algunos antecedentes olvidados 77 de la sociedad. O de Luis de Molina y su ciencia media, del concepto típicamente liberal de un orden espontáneo 3. Algo que no podemos hacer en este artículo. Como tampoco seguir la pista que indica el profesor Huerta de Soto acerca de la relación de esta doctrina escolástica con la Escuela Austríaca de Economía. La segunda aportación esencial de Menger consiste en haber explicado teóricamente el surgimiento espontáneo y evolutivo de las instituciones sociales a partir de la propia concepción subjetiva de la acción y de la interacción humana. 4. Pues bien, como señala Schumpeter, seguramente ni siquiera el propio Smith fue consciente de las raíces lejanas de esta aportación. Según Dougal de Stewart, el mismo Smith reivindicó, en una publicación de 1755, prioridad por lo que hace al principio de la libertad natural, basándose en que él lo había enseñado desde 1749. Smith entendía por tal principio dos cosas. 5. Una norma política, la eliminación de cualesquiera restricciones, excepto las impuestas por la justicia, y la proposición analítica según la cual la interacción libre de los individuos no produce ningún caos, sino una estructura ordenada que está determinada lógicamente. Smith no distinguió nunca claramente entre ambas cosas. Pero en ambos sentidos el principio había sido claramente enunciado antes, por ejemplo por Glossio y Pufendorf. Precisamente por esa razón no se puede arguir plagio ni contra Smith ni en favor suyo, es Schumpeter, 1982, p. 227. León Gómez Rivas 3 Esto es algo que gustaba explicar a Ayek a partir de esta referida idea de Ferguson sobre el resultado de la actividad humana, pero no de su designio. Lo evidencia claramente el título de su artículo de En unas páginas atrás de esa misma obra, Ayek explica con detalle el origen de la distinción entre un orden natural, fisei, otro artificial, convencional o positivo, nomoi, y ese tercer desarrollo espontáneo de acciones marcadas por la cultura, la tradición o las normas no escritas. Afirmando a continuación que sobre todo, en las obras de los últimos escolásticos, los jesuitas españoles del siglo XVII, se produjo un cuestionamiento sistemático de la forma en que las cosas se habrían ordenado por sí solas si no hubiesen sido dispuestas por los esfuerzos deliberados del gobierno. Así elaboraron lo que yo llamaría las primeras teorías modernas de la sociedad, si sus enseñanzas no hubieran sido sepultadas por la marea racionalista del siglo siguiente p. 84. Cuatro Huerta de Soto, 1994, p. 22. Idea que completa con otra interesante propuesta. La anticipación de Jaime Balmes en esta teoría subjetiva al propio Karl Menger. 78 lo que no resta importancia a su obra, como explica a continuación el propio Schumpeter. Pero el Wealth of Nations es, de todos modos, una gran hazaña y merece perfectamente su éxito. Esta es una paradoja que ha llamado la atención a los que se acercan a Smith sin excesivo fervor reverencial, como es el caso del conocido economista austríaco Murray Rothbard. Porque el misterio del triunfo absoluto de Adam Smith se hace más hondo cuando advertimos que contribuyó en escasa medida a poner de actualidad la idea del Leislepfer. Como ya hemos visto, se limitó simplemente a seguir una tradición que floreció en Escocia y especialmente en Francia a lo largo del siglo XVIII Rothbard, 1999, p. 510. Y podemos leer una opinión parecida en el trabajo de Rodríguez Casado, 5 que recoge a su vez otra larga cita de Schumpeter, en esta ocasión de su síntesis de la evolución de la ciencia económica, 1964. Smith era el hombre de una obra sintética y de una exposición equilibrada, no el de grandes ideas nuevas. Se esfuerza ante todo en informarse con cuidado de los elementos que están a su disposición y formula numerosos juicios que coordina armoniosamente. No recorrió más que caminos trillados. No utilizó más que elementos preexistentes. Pero dotado de un espíritu de una claridad luminosa, elaboró una obra grandiosa, su libro llegó en el momento oportuno y aportó a su época lo que necesitaba, ni más ni menos, es Schumpeter, 1964, p. 76. Quiero poner otro ejemplo parecido, sobre cómo las ideas se olvidan y se recuperan, respecto a las modernas teorías del desarrollo o del bienestar, 6 cuya paternidad también se le atribuye generalmente a Smith, pero que tienen algunos antecedentes a Adam Smith. Algunos antecedentes olvidados. 79.5. A este profesor español le llama la atención el juicio global que le merece a Schumpeter la obra de Smith. La dureza con que le trata contrasta con los que hablan de él como si fuera el segundo Adam, y de la riqueza de las naciones como si se tratase de la nueva Biblia. Rodríguez Casado, 1981, p. 205. 6. Aunque hablando sobre desarrollo, seguramente no sería correcto remontarnos al pensamiento escolástico, más bien lo que buscaban los doctores era el concepto de estabilidad. Bien conocidos. Por ejemplo, la frase original de Hutchison, el recordado maestro de Glasgow. Greatest Appines for the Greatest Number. 7. O el rastro de Pufendorf apreciable en la riqueza de las naciones que señalaba Schumpeter. 8. Sin embargo, y a pesar de estas llamadas de atención, sigue siendo frecuente enfatizar la aportación Smithiana en lo que respecta al ordenamiento libre del mercado, como podremos leer en esta otra larga cita de James Buchanan, en la que no aparece ninguna referencia a posibles antecedentes escolásticos o justnaturalistas, que para nosotros sí resultan evocados, y olvidados, en el texto del profesor de Chicago. Adam Smith, nos ha proporcionado una potente teoría, que ha sido desarrollada y perfeccionada durante dos siglos. La que estudia la aparición y funcionamiento de un orden espontáneo, fruto de la acción, pero no de la intención humana, en palabras del mismo Hayek copiadas de Ferguson, deberíamos añadir nosotros, y que constituye el gran descubrimiento científico del siglo XVIII en las ciencias sociales. Adam Smith estudia las propiedades coordinativas de las acciones de los individuos, cuando éstos actúan libremente, en un marco, proporcionado por el Estado, de respeto a la propiedad privada y de contratos legalmente exigibles, y afirma que entonces surge o emerge un resultado económico positivo, es decir, el mercado produce valor económico si este valor se define como el que desean los propios participantes en el proceso. La economía de mercado es, en este sentido, eficiente, se trata de un orden, que se ha llamado orden cataláctico o de intercambios, que no es fácil de describir y que es preciso entender, Buchanan, 1993, p. 36. León Gómez Rivas VII lo indica Pribram, a propósito de la aparición de las ideas utilitaristas que, en esta ocasión, ya sí se apartan de la doctrina escolástica convencional. Since Smith avoided the discussion of fundamental logical is was, it is regarded the question of whether it is conception of a natural social order was compatible with the doctrine of free wills or ardently defended by the scholastic theologians. But there is no doubt that the application of the principle of causality to the relationships of economic phenomena was predicated on assumptions, which not to miss the cold have accepted pre-bram, 1983, p. 121. 8. Pufendorf revela siempre sentido común y moderación, así como sensibilidad para con el fluir histórico de las cosas. Siempre tiene presente el aspecto del bienestar. Aquí volvemos a tener un embryo al Wealth of Nations Schumpeter, 1982, p. 162. 80. Dicho todo lo cual, cierro este primer epígrafe con algunas consideraciones generales que reconocen la influencia escolástica, y grociana, que se manifiesta en Adam Smith. Comenzando por la aportación seminal del profesor Jacob Biner, quien ya en sus lecturas de 1927 hablaba de cómo Smith es importante por llevar al mundo salvaje de la economía unas ideas y us naturalistas sobre el harmonio us order of nature. Ideas que no eran propias, pero que sí tuvo la importancia histórica de asentarlas científicamente. 9. Este argumento lo recoge en la introducción su editor Douglas A. Irwin, Biner, 1991, insistiendo en este carácter pionero del profesor etanadiense norteamericano al reconocer la influencia yus naturalista de Grocio y Pufendorf sobre Smith, indicando también cómo ha perdurado el pensamiento de Biner a través de economistas posteriores como por ejemplo Knuda Akonsen. 10. En esta línea de reconocimientos genéricos no puedo dejar de citar las intuiciones de otra pionera en la historia del pensamiento económico, Marjorie Grise Hutchinson, quien escribía en 1952 sobre la herencia escolástica de una teoría subjetiva del valor que llega hasta Adam Smith a través de su maestro Francis Hutchinson. 11. Y por acercarnos más en el tiempo y en el lugar, recojo también las opiniones del profesor Moreira. 12. O el siguiente párrafo Adam Smith. 11. Algunos antecedentes olvidados. 81. 9. Como digo, estas reflexiones son de 1927, aunque no fueron editadas hasta 1968, en un artículo de la International Encyclopedia of the Social Sciences, precisamente en la voz sobre Adam Smith. Y posteriormente en la compilación más accesible de 1991. 21. Wiener se refiere primero a ese orden natural. Smith's doctrine that economic phenomena were manifestations of an underlying order in nature, governed by natural forces, gave to English economics for the first time a definite trend toward logic y consistent synthesis of economic relationships binner, 1991, p. 85. Pero enseguida reconoce su escasa originalidad. Smith was the great eclectic, the romanius naturale, true grotius and puffendorf, strongly influenced Smith's thinking, p. 86. 10. Wiener's work on Smith asisted hotel scholars by providing numerous things of important topics that deserve for their attention. For example, es sugested that the concept of views naturally in the greetings of grotius and puffendorf strongly influenced Smith's thinking and that Smith's treatment of commutative justice in the theory of moral sentiments is especially important for a proper interpretation of the world of nations y cita de dos autores menos conocidos para reforzar esta idea. Asbach, 1891, y Monroe, 1923. 12. En su trabajo expone un cuadro sobre as origens y os caminos que le van a comprender la influencia que a Escolástica tardía teve para o desenvolvimento do de los economistas clásicos. 12. Smith edificó sobre un sistema de derecho natural secular, siguiendo la tradición de Grozio y Uccheson, en todo esto es patente la existencia de ciertas deudas intelectuales. Las correspondientes a Cantillon y Harris, y a Grozio, cuyos méritos reconoció Smith en moral sentiments y en las lecturas, ya han sido mencionadas, obrien, 1989, p. 54. En España también encontramos citas similares, como esta del profesor J. Pascual. Hoy se reconoce el valor intrínseco de las aportaciones escolásticas a la ciencia económica, aportaciones que la investigación especializada va poniendo de manifiesto. Asimismo, se admite la influencia de aquel pensamiento sobre la importante figura de Adam Smith, a través de un itinerario en el que se encuentran figuras relevantes, como las de Hugo Grozio, Samuel von Pufendorf y Francis Uccheson en Argemi, 1987, p. 48. Con una orientación más específica, referida a la teoría del valor, aparecen las referencias a esta influencia en Rafael Termes. Conociendo Smith como conocía la teoría del valor basada en la utilidad, sostenida por los escolásticos tardíos y llegada hasta él a través de Grozio y Pufendorf, Termes, 2001, p. 235. O Alejandro Chaflen. En un libro publicado en 1747, Uccheson incluyó un corto capítulo tratando el tema del valor, o precio, y los bienes. Sus argumentos muestran cierto paralelismo con los de Pufendorf. Quizás es esta la razón por la que por un tiempo, en sus clases, Adam Smith enseñó una teoría de los precios muy similar a las teorías escolásticas Chafuen, 2009-1987, p. 250. Y más recientemente, el profesor Miguel Anxopena concluye lo siguiente en su voluminoso estudio sobre la escuela de Salamanca. Los trabajos de los investigadores en las últimas décadas han puesto todavía más en claro que los principios que articularán el sistema fiscal venían construidos a partir de la doctrina tributaria de los teóricos de la escuela de Salamanca. Que, por otra parte, eran casi los mismos que, posteriormente, desarrollará y expondrá a Adam Smith en su riqueza de las naciones pena, 2009, p. 323. León Gómez Rivas Pensamento económico nágra-bretana, apuntó de, como Adam Smith, se poder falar en Nascimento da Ciencia Económica Moreira, 1992, p. 44. 82 y y Grocio, Pufendorf y Chesson en Adam Smith una vez señaladas esas opiniones genéricas sobre la herencia recibida por Smith, quería dedicar este segundo apartado a un análisis más pormenorizado de la presencia de estos tres autores en el profesor de Glasgow. Para ello, prestaremos especial atención a las citas del propio Adam Smith que reconocen ese influjo. 1. Grotius comenzando por Hugo Grocio, la referencia más famosa aparece en las últimas líneas de la teoría de los sentimientos morales, 1759, donde Smith señala que Grocio parece haber sido el primero que intentó acercarse a un sistema de principios que debían atravesar y ser la base de las leyes de todas las naciones, y subtratado sobre el derecho de la guerra y de la paz, con todos sus defectos, es quizás la obra más completa que se ha escrito nunca sobre el tema TSM, ed. Rodríguez Braun, 1987, p. 594. Esto lo escribe antes de anunciar otro estudio sobre los principios generales del derecho y del Estado, que puede coincidir con las lecturas on jurisprudence dictadas en Glasgow entre 1762 y 1764. Pues bien, en ellas encontramos una reflexión similar justamente al comienzo del texto, como si Smith recuperara el discurso anterior. Grocio parece haber sido el primero que intentó dar al mundo algo semejante a un sistema regular de jurisprudencia natural y su tratado sobre las leyes de la guerra y de la paz, con todas sus imperfecciones, tal vez es, hoy por hoy, el trabajo más completo en esa materia LJB, ed. Ruiz Miguel, 1996, p. 5. 13 Adam Smith. Algunos antecedentes olvidados 83.13 Transcribo en inglés ambas citas. Grotius seems to have been the first to attempt to give the world and it in like a system of those principles which would turn and through, and to be the foundation of the laws of all nations. And is treatise of the laws of one and p.h. with all its imperfections, is perhaps at this day the most complete work that has yet been given upon this subject TSM, 1982, p. 341. Que se completa con esta más breve. Grotius seems to have been the first to attempt to give the world and it in like a regular system of natural jurisprudence, este párrafo, que continúa con unos juicios sobre Oves, Pufendorf o el varón de Coxsey, ha llamado la atención de los estudiosos smithianos, dando lugar a muchas conclusiones cercanas a la línea argumental que estamos presentando aquí. De hecho, las ideas de la época acerca de los principios de derecho natural solían manifestarse en elogios hacia Grotius, opiniones dispares acerca de Pufendorf, y crítica acerva de Oves. Parecer es que no son ajenos al pensamiento de Smith, que fue contrario a la doctrina de Oves sobre la naturaleza humana y su teoría del contrato. Seguidor de gran parte de las ideas de Grotius, aceptó algunos de los puntos de vista de Pufendorf Falcón, 1994, p. 254. Es fácil concluir, por lo tanto, que durante sus estudios sobre derecho natural, realizados en el Glasgow Colleje entre 1737 y 1740, nuestro autor leyó allí a Grotius, de cuya obra existe todavía un ejemplar firmado por Smith cuando contaba de 14 a 16 años Spiegel, 1991, p. 278. Nos referimos al de Iurebelliad Pacis, 1625, que se mantuvo entre los libros pedilectos del profesor escocés. Admiró Smith a estos dos filósofos habla de Aristóteles y Grozio, cuyas obras contenía en su biblioteca y a los que citó con frecuencia, Alcón, 1994, p. 86. 14. Otra aparición sustantiva de Grozio en las obras de Smith se refiere a las clasificaciones de justicia expeltrix y atributix, que Grozio explica en de Iurebelli, liu. I. Capitán. I. 8. A partir de la tradicional distinción de Aristóteles de justicia conmutativa y distributiva. El primer sentido de la palabra coincide con lo que Aristóteles y los escolásticos llaman justicia conmutativa, y que Grozio denomina justicia expeltrix, que consiste en apartarnos de lo ajeno y en hacer voluntariamente todo lo que con propiedad se nos podría obligar a hacer. El segundo sentido de la palabra coincide con lo que algunos han llamado justicia distributiva y con la justicia atributrix de Grozio, que consiste en la correcta León Gómez Rivas en istriatis e on the laws of one and pace, with all its imperfections, is perhaps at this day the most complete work on this subject lj, 1982, p. 397. 14. En relación con este punto, es evidente la importancia que tendría un estudio a fondo de la biblioteca de Adam Smith, aprovechando por ejemplo el trabajo clásico de Bonnard, 1894. A Catalogio of the Library of Adam Smith. 84 Beneficencia, DSM, ed. Rodríguez Braun, p. 483. 15. Resulta llamativo este cambio de sentido, y hasta de nombres, en la bien asentada definición escolástica sobre la justicia, no olvidemos la enorme suma de tratados de justicia escritos por los doctores de Salamanca. Pero este cambio se comprende mejor si consideramos a Grozio como una figura de transición entre la segunda escolástica y la modernidad en la Europa reformada. Es verdad que transmite una gran parte del pensamiento escolástico a sus sucesores, pero sabemos que lo deriva hacia una epistemología bien diferente de la de los maestros de Salamanca. Dentro de las ocietas, dibujada por el iusnaturalismo, encontramos, no obstante, varias tendencias. De una parte surge la doctrina de la recta ratio iusnaturalismo racionalista, camino abierto por Hugo Grozio y seguido, entre otros, por Pufendorf, Wolf, Thomas ius y Leibniz. De otra, encontramos la tendencia del ius naturalis entendido como naturalis libertas, o libertad de, dibujada por Oves, Spinoza, Locke y Rousseau, entre otros. La primera de ellas influirá en la economía clásica a través de Francis Utchessen, maestro y antecesor de Adam Smith en la Cátedra de Filosofía Moral de Glasgow. La segunda lo hará fundamentalmente con la interpretación lo que Ana de Oves, Calderón, 1997, p. 80. 16. Esta relación entre la justicia, o el iusnaturalismo, y los fundamentos de un orden económico liberal parece bastante clara. 17. Aunque recuerdo otra vez que no podemos analizar ahora el fondo Adam Smith. Biografía generada por. Biografías en español.